Esto forma parte de un programa que tenemos en el marco del Ministerio de Obras Públicas, que es un programa de infraestructura urbana para municipios. Esta es una metodología de trabajo descentralizada que el gobernador ha priorizado para poder llegar más rápido y dar una respuesta inmediata a los distintos intendentes de municipios que llevan adelante una tarea de mejoramiento de las condiciones, de las calzadas, de muchas obras urbanas que son importantes y que se resuelven a través de un aporte que es compartido entre provincia y municipios. En este caso, la provincia aporta el 70% de los presupuestos y los municipios el 30%. La repavimentación del boulevard Yrigoyen es una obra trascendente para la histórica. Es una arteria, un boulevard de alto tránsito, de oeste a este, de norte a sur, de nuestra ciudad, así que nosotros consideramos que el gesto del señor gobernador en acompañarnos en esta obra es fundamental para mis vecinos, así que le agradecemos.